El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 12 de febrero, dijo Jesús, quien sacrifica su vida por mí, la ganará para la vida eterna. Y es eso precisamente lo que hace Santa Eulalia, a quien hoy recordaremos en esta biografía. Eulalia significa la que habla bien. Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que, en honor de ella, escribió el poeta Prudencio, en el siglo IV. Y allí se cuenta lo siguiente, cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador dioclesiano, prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debía adorar a falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte, si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo. Pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente, diciéndole que esas leyes que mandaba adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios, eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecerle regalos, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura, con los cuales le podía hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del emperador, que mandaba a adorar a los ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo, de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses. La joven lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso, y le dijo valientemente, al solo Dios del cielo adoro, y a él únicamente le ofreceré sacrificios, le quemaré incienso, a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió, la jovencita murió quemada, ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores hasta que después de varios días llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir. Allí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo en honor a Santa Eulalia y dice el poeta que él mismo vio que en ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto a Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor a esta joven santa y en la muy antigua lista de mártires de la iglesia católica llamada Martirologio Romano hay esta frase. El 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España muerta por proclamar su fe en Jesucristo.